hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 3 del grupo de copa league 2023 américa se enfrentará a columbus las águilas llegan a este juego tras golear 4 a 0 frente a louis city mientras el columbus viene de descansar en la jornada anterior este partido está programado para el día lunes 31 de julio desde las 6 de la tarde hora de méxico juan fernando quintero está a punto de regresar al fútbol argentino el colombiano quedó en condición de jugador libre tras su paso por junio de barranquilla que no fue nada como lo esperado solo jugó siete partidos y anotó un gol el mediocampista ya tendría todo acordado con racing para pegar su vuelta al fútbol argentino y firmará hasta diciembre del 2025 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo